martes 5 de septiembre de 2023 pescados en dos hermanas fijaros el sebo que tenemos disponible hoy y que rosca catalán vamos a moverlo tita baby mediana coreano rojo rio de pulpo que se escapa el coreano choco pero que rosca más espectacular tita palangre y cangrejo verde cangrejo verde espectacular de tamaño y vivo fijaos que tamaño vale pues repetimos en pescados en dos hermanas vale tita grande choco de tu sebo rio de pulpo de tu sebo fijaros qué rosca más espectacular cangrejo verde coreano rojo que cuando venga ya están escapados todos tita baby y catalán reservas al 6 9 6 0 8 8 7 7 3 pescados en dos hermanas un catalán otro catalán otro catalán un buen tamaño bien surtea las cajas muy buen color esta pequeñita esto es maravilla yo bueno señores aquí tenéis el sebo disponible hoy martes mañana llegar a algo más nos vemos qué 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 qué